Música Que has hecho aquí hace dos días un proyecto De nueve a más Cuéntamelo Una vez que equipé hace No sé No sé, la equipé hace No sé, en octubre, el año pasado Noviembre Y aquí en Oleana, se llama Pachamama Que está al lado de Papi Chulo Que es la otra nueve a más que equipé Y yo creo que es No sé si es mucho, mucho más duro Pero seguro que es Es más duro que la otra Entonces yo creo que es nueve a más, seguro Pero no sé si llega nueve Pero acá sí Y muy buena, mucha resistencia Mucha presa pequeña Y muy técnico Arriba de todo, muchos metros Y muchos pasos Me peté un montón Muchos pegis Y bueno, estaba contento de hacerlo Antes que viene el calor en verano Y ahora solo paseando Puedo centrarme en otros proyectos ¿Cuál es el paso clave de esta vía que has encadenado? ¿Cuál es el movimiento clave? Pues hay un paso Con una columna pequeña Que tienes que arquear Y hacer una bicicleta Y cruzar Y caí ahí varias veces Y... Pero después que eso Hay un reposo Y después tienes que seguir Y hay una sección de slab Bastante... Bastante duro Arriba de todo Todas las presas son muy planas Y laterales Muy técnico Y eso es la sección más psicológica de la vía Porque ya llevas mucho tiempo en la vía Escalando Reposando Haciendo las secciones Normalmente, ¿cómo haces? A la vez tienes varios proyectos, ¿no? ¿O te centras en un solo proyecto? Yo estoy probando varios proyectos Hasta que me siento cerca Hacer una de las vías Y después cuando tengo esa sensación Intento acentrarme Mi energía para hacerlo, ¿no? Porque cuando sientes que va bien Mejor seguir y intentar aprovechar esa sensación, ¿no? Porque al final Si siempre estás probando muchas cosas No cumples nada Pero... Una mezcla, ¿no? Para que sea interesante No aburrido Siempre probando la misma cosa Y también ¿Qué otros proyectos tienes ahora, Cris? Tengo uno aquí que es muy dura Y otro en Magalef Y... Eso es lo que tengo ahora ¿Qué grado les das? Eso aquí, nueve más seguro Y lo otro en Magalef Muy bien ¿Los tienes ya próximos? En Magalef, más cerca Pero ahora Ahora no se puede probar Oye, ¿por qué escalar aquí en Cataluña, Cris? No sé, la roca es muy buena Y... Buena gente Y... No sé, me siento bien aquí Porque hay mucha roca Abandonaste el psicoblock en Mallorca, ¿no? O volverás Bueno, seguro... Sí, vuelvo A... El psicoblock Pero... El psicoblock es duro de practicar Todo el año Y... Y bueno, yo... No tengo un proyecto en mi mente El psicoblock en su momento El psicoblock en su momento